Muy buenas noches. ¿Qué valoración nos hace usted del debate que hemos visto esta madrugada? Bueno, pues la verdad es que fue un debate muy bronco, como no podía ser de otra manera, porque Trump fue de masa por todas, y si no hubiera sido por el presentador, mejor dicho, el moderador, Chris Wallace, que era de la Fox, pero que resultó un anti-Trump tremendo. Trump puso a Biden contra las cuerdas en todo lo que discutieron, y de algunas muy gordas, que ahora comentaré, le tuvo que sacar por los pelos Wallace. Tan fue así, tan descarado fue la parcialidad del moderador, que en un momento dado, Trump le dijo, le dice, oye, Chris, que yo no he venido aquí a debatir contigo, he venido a debatir con Joe, a ver si te enteras. O sea, el tema fue muy, muy duro. Por centrarnos en los temas, bueno, yo diría que más importantes también, pero donde hubo un mayor enfrentamiento, Trump le empezó acusando de algo muy obvio y muy claro, y es de haberse vendido a la izquierda radical de Bernie Sanders. Bueno, eso le puso muy nervioso, y le dijo, no, porque eso es mentira. Bueno, eso lo decía siempre. Cuando Trump le acusaba de una cosa, y él no sabía salir, que era de todas, él decía, eso es mentira, eso es mentira, y ahí entraba rápidamente, cuando Trump iba a entrar a matar, entraba rápidamente Chris Wallace, y cambiaba de tema. Bueno, pues entonces le dijo que se había vendido a la izquierda radical de Bernie Sanders, y él dijo, soy demócrata, y yo domino la agenda. Y Trump le contestó, pero ¿cómo vas a dominar la agenda si el 40% te has comprometido con Bernie Sanders a que el 40% de la gente que nombres tiene que ser gente de izquierda radical? Y los programas que habéis presentado son programas que ha hecho en más de la mitad la izquierda radical. ¿Tú qué vas a dominar? Bueno, y ahí, como el otro ya no podía salir, entró Chris Wallace a matar, vamos, a matar, a sacarlo de ahí. Luego, otro de los temas que fueron bastante duros y donde le puso contra las cuerdas fue el tema de la Corte Suprema. Ya sabéis que murió hace muy poco una de las representantes demócratas que era más mala que un pincho y siempre había estado en contra de Trump. Era un anti-Trump fabuloso, digamos, de un sectarismo tremendo. Bueno, va a nombrar Trump, ah, bueno, lo que dijo esta señora antes de morirse, porque sabía que se iba a morir, y ella pidió que no se la nombrara sustituta hasta que, que no la nombraran sustituta hasta que hubiera un nuevo presidente. Naturalmente, Trump ha hecho caso omiso y ha propuesto a Mick Conay Barnett como sustituta. Y entonces, ¿cómo ha sido la respuesta de estos tíos? Que ahora, lo que quieren hacer, el Tribunal Supremo norteamericano cuesta, cuesta de nueve miembros y tiene una importancia que ahora no la puedo explicar aquí, pero, porque no viene al caso, pero que es una importancia en algunos momentos superiores a la del presidente. Y son inamovibles. Los cargos estos hasta que se mueren. Esta señora que se murió tenía 87 años y era vocal del Supremo. Bien, pues, ¿qué es lo que van a hacer? Nombrar un montón de jueces nuevos. En vez de nueve, no sé cuánto lo van a hacer, pero van a nombrar más, porque, claro, ahí están en clarísima minoría los demócratas. Entonces, Trump le preguntó, oye, ¿y a quiénes vais a poner en el Supremo si ganáis? ¿Que no vais a ganar? ¿A jueces izquierdistas? ¿A los que te diga Bernie Sander? Y, a ver, venga, cuéntanos, cuéntanos, ¿a quién piensas nombrar, Joe? Y, el otro no sabía qué decir y fíjate lo que le contestó. Y dice, ¿quieres callarte de una vez, hombre? Dice, no, hombre, si aquí hemos venido a hablar. Sí, señor, sí. Acabó siendo una auténtica pelea en el barro. Vamos a ver, en 2016, las encuestas eran favorables a Hillary Clinton y, sin embargo, Donald Trump consiguió arrastrar todo ese voto descontento de las clases medias y medias bajas del medio oeste americano, además de ganar en Florida. Ahora, las encuestas son favorables en seis puntos a Joe Biden. ¿Usted cree, don Roberto, que al final Trump volverá a sacar el mismo as de la manga y se llevara ese voto popular? Bueno, yo no tengo ni la menor duda. En primer lugar, cuando has dicho que le sacas seis puntos, la palabra correcta o la expresión correcta sería que le sacaba seis puntos justo cuando anoche empezaron el debate, porque después del debate eso se ha quedado más empatado que empatado. Va a haber otras, va a haber otros tres debates, dos de ellos, uno el 15 de octubre en Miami y otro el 22 de octubre en Nashville, en Tennessee, que lo van a tener los dos, y luego hay otro más en ¿dónde lo tienen? En Utah, en Sunlight City, lo van a tener los vicepresidentes, la vicepresidenta y él. Bueno, luego después hubo una cosa de economía, trató de decirle, fíjate, que en economía hay que tener narices, trató de darle lecciones en economía cuando este tío ha hecho más que nadie en 50 años y en un momento dado él le dijo, bastante cabreado, le dice, pero no digas tonterías, Joe, yo he hecho por este país en tres años y medio más que lo que has hecho tú en 47. Luego después le atacó muy directamente por su hijo, uno de sus hijos, Hunter Biden, que, bueno, que se ha llevado lo que no está escrito de Ucrania cuando él era presidente, vicepresidente con Obama y luego después le preguntó una cosa que esa yo no la conocía porque la de Ucrania sí es conocido, se hicieron rico robando gas a los rusos del que transportaban por los gasoductos hacia Europa y este era uno de los que mangaba y lo que le dijo que tuvo mucha gracia también, le dice, oye, ¿y por qué no explicas a los norteamericanos por qué la mujer del alcalde de Moscú le ha dado tres millones y medio de dólares y dice, oye, aquí no venimos a hablar de la familia, aquí venimos a hablar del pueblo americano y dice, pero venga, dilo, que yo lo sé, yo sé por qué se lo han dado, ¿por qué no se lo dices tú? O sea, él estuvo muy contundente, muy gracioso como es y desde luego yo estoy convencido de que en todo caso la diferencia que ha tenido a lo largo de todo este tiempo no ya la que tenga hoy mismo sino los seis puntos que tú decías incluso ha llegado a tener diez puntos de ventaja Hillary Clinton tenía muchísimo más Hillary Clinton fue a las elecciones del año dieciséis convencida absolutamente de que iba a arrasar por eso el cabreo que se agarró fue monumental la pobre no podía ni hablar y en esto va a pasar tres cuartas de lo mismo Pues estaremos muy pendientes de estas elecciones Don Roberto Centeno muchas gracias por acompañarnos en Los Intocables Nada, gracias a vosotros Un saludo, hasta luego